Salom a todos. Mucho gusto. Yo soy la doctora Anette Pierre y en esta ocasión hablaremos de un tema que estoy segura que es de interés y de curiosidad de todos ustedes. Así que bienvenidos a Parashabalak con este tema maravilloso e interesante con la pregunta y la interrogante si existe el mal de ojo. En hebreo esta palabra se dice Ain Ara. Ain es ojo, hará, el ojo del mal. Así que bienvenidos y vamos a hacer un análisis sumamente interesante. La realidad es que hay muchas culturas que contemplan esta idea de que una persona puede dañar a otra a través de verla mal. Quiere decir, en el judaísmo hay todo un número muy importante de gente que ha apoyado esto y como vamos a ver en estas citas, vamos a traer citas de la Mishnah, del Talmud, que hablan de esto. Pero yo he estado en otros lugares, en otras latitudes, en otras culturas y aparentemente es algo bastante universal pensar que alguien te puede ver mal y te puede dañar. Por lo tanto, pues no es esta una clase que vamos a dar pruebas o no pruebas de que si existe o no existe, pero lo vamos a ver en el contexto de la Parashah y quizás podemos tener un entendimiento más profundo. Porque cuando de pronto un conocimiento es de tipo universal, quiere decir que hay algo ahí que a lo mejor podemos creer o podemos no creer, pero si todos contemplan algo similar, es que hay algo que poner atención. Por lo tanto, pues bienvenidos y pues vamos a avanzar. La verdad es que en la Torá per se no se habla de este tema en una manera explícita. Más existen varios Midrashim, que son estas historias que dilucidan muchas veces el texto de la Torá, que nos dicen que hay de manera constante un elemento de interpretación en donde puede haber una influencia negativa por parte de alguien que ve mal a otra persona. Y bueno, el hecho es que hay un Midrash, una colección midrashica, se llama Raba, Midrash Raba, y en Breshit Raba nos dicen que Sara fue maltratada por su sirviente Agar, a pesar de que Sara le dio a Abraham Agar para que pudieran tener hijos. Y como Agar se portó mal con Sara, Sara agarró resentimiento por Agar y Agar quedó embarazada y Sara puso sobre Agar un elemento de un ojo, así como que la vio mal. Y el hecho es que Agar, pues, tuvo a Ishmael, pero en su segundo embarazo, no en su primer embarazo. Este es un elemento midrashico que debemos de considerar. Otro Midrash muy interesante es la colección de Tanjuma, Midrash Tanjuma. Y hay un análisis muy interesante que pregunta por qué falló la entrega de la Torah en el sentido de que la Torah se entregó de manera perfecta, pero a los 40 días después la gente incurrió en el jet del Egel, en el Becerro de Oro. Y por lo tanto, hay un análisis que dice que Matán Torah, la entrega de la Torah, fue dada con tanta apertura y con tantos milagros y con tanta pompa y circunstancia, por así decir, que hubo un Aynara, que hubo un mal ojo por parte de gente que no quería que sucediera esto a otras naciones, y por lo tanto, por eso las primeras tablas se rompieron. Quiere decir, el Midrash acusa que la entrega de la Torah fue demasiado abierta y que por eso falló. Más adelante, Rabbeinu Bejai, un español, un rabino español del medievo, nos dice y hace una interpretación sobre Lea, porque sabemos que Lea fue la primera en tener hijos de la familia de Yaacov. Y curiosamente, cuando Lea tuvo a su cuarto hijo, que es Yehuda, ella estaba muy alegre, estaba muy feliz, y dijo, gracias Dios, agradezco mucho. Se sintió tan especial, que en cierta manera, como que las demás personas que están ahí, que no podían tener hijos, la vieron con envidia, y esto causó que ella dejara, a partir de este cuarto hijo, de tener hijos por una temporada muy grande. Por lo tanto, pues, estos Midrashim apuntan a que hay un elemento en cómo uno ve las cosas, en uno cómo contempla las cosas, que pueden traer una energía negativa. Particularmente, como vamos a hablar de la parasha Balak un poco, vamos a hablar en el contexto de que esta parasha sucede prácticamente al final de los 40 años en el desierto. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra de Israel, y están viendo por dónde entrar, porque realmente, pues, ellos venían de afuera, de los desiertos, de Midian, de Sinai, y tienen que entrar, y por la entrada, por donde van a pasar, pues, hay otros pueblos que viven ahí. Entonces, aparentemente, trataron de entrar, y pidieron entrar por el territorio de Eizaf, Eizaf dijo no, de ninguna manera, por el territorio de Og, y de Og, Melejabashán, y no permitieron entrar, y por lo tanto, pues, la alternativa era entrar por los territorios de Moab. Y Moab, y Moab viene siendo como Jordania, podríamos decir que es lo más cercano a lo que es hoy en día, Jordania, y el pueblo de Israel pidió pasar, y dijeron no vamos a meternos con nadie, no queremos nada, lo único que nos dejen, permiso de pasar, y ya. O sea, verdaderamente, el rey de Moab, que es Balak, estaba aterrado del pueblo de Israel, porque vienen oyendo que el pueblo de Israel salió de Egipto, y destruyó a Malek, y que Dios los protege. Entonces, él dice, voy a hacer una estrategia distinta, no voy a hacer la estrategia de todos, de venirlos a atacar, evidentemente son más fuertes que nosotros, Dios los protege de mejor manera, así pensaban ellos. Entonces, se le ocurrió una táctica que es completamente novedosa para el relato bíblico, y el rey Balak decidió atacarlos desde la estrategia espiritual. Y por lo tanto, contrató a un profeta que la Torá nos dice que este profeta, llamado Bilam, era de un nivel de profecía igual o mayor que el de Moshe Rabbein. Y aparentemente este profeta, que de por sí es la reencarnación de Labán, o es el nieto de Labán, no quiere al pueblo de Israel, y por lo tanto, Balak quiere contratar a Bilam para que maldiga al pueblo de Israel, y les dañe espiritualmente. Y la verdad es que es una táctica muy inteligente, porque evidentemente la fuerza de Israel no es la fuerza física, la fuerza de Israel es la fuerza espiritual. Entonces, la táctica era buena, obviamente es una cosa terrible decirlo así, pero la realidad es que, no voy a contar toda la historia, probablemente ya la conocen, Pero la realidad es que Bilam intenta ir, pero Dios le impide ir. Y después él insiste mucho en ir, y la gente lo presiona, y le ofrecen riqueza, y le ofrecen fama. Finalmente va, y la historia es una historia impresionante, parece una historia un poco cómica, porque es la historia cuando la burra no camina, y le pega a la burra, y que la burra habla. Finalmente decide ir y va. Y es interesante porque una vez que llega al lugar a donde podía ver al pueblo de Israel y maldecirlo, muy interesante que dice que Bilam levantó su mirada y vio al pueblo de Israel, quiere decir, el elemento de ver, el elemento del ojo, sale claro acá. Y esto significa, en corto, que usó su ojo negativo, su ojo maligno, su ojo siniestro, su ojo izquierdo, su ojo de Edín, de Geburá, para dañar a Israel. Quiere decir, utilizó esta mirada canija, esta mirada desagradable, para darle al pueblo de Israel una maldición. La realidad es que, ahorita vamos a contar, que no logra maldecir al pueblo de Israel, pero aquí la cuestión es que la Torá quizás no habla de manera explícita de la Einará, pero sí habla de muchas veces que ver a alguien muy fijamente, o contar a alguien, como dijimos en los censos, puede ser peligroso. Aparentemente hay un elemento que la Torá, posteriormente, alágicamente, disuade a las personas de estar contando a la gente, de estar contando sus posesiones, porque es poner énfasis, poner el ojo, poner el din, poner la fuerza, el juicio sobre lo que estamos viendo. En textos posteriores, básicamente en las Mishnayot, y obviamente en el Talmud, porque el Talmud se considera Mishná y Gemará, tenemos varias menciones de cómo ve el Talmud y la Mishná el tema del Ainará, del ojo maligno. Bueno, en la Masejet Bababatra, dice que también ver mal se considera hacer daño. Quiere decir, nosotros estamos en un mundo llamado la Masía, y el mundo de Asía es un mundo de acciones. Entonces, nosotros suponemos que si no hacemos una mala acción, tenemos en nuestra mente un mal pensamiento, o estamos viendo a alguien con envidia, o estamos viendo a alguien de mala manera. Bueno, no es tan grave, porque realmente no le estoy haciendo nada. Pero en la Masejet Bababatra nos dicen que también ver mal algo es crear un daño. Entonces, ahorita vamos a, más adelante, entender cuál es este mecanismo. Por otro lado, en la Masejet Babametsía, hay tres Masejet que se llaman Baba, nada más para que sepan un poco de Talmud, y dice, no te galardonees de tu buena fortuna, porque esto causará envidia y daño, y esto puede afectarte y caer sobre ti algo mal. Entonces, esto es como un consejo de que cuando estás bien, cuando estás bien, estás sano, estás pleno, estás lleno de alegría, manejes un perfil bajo, porque lo que los ojos no ven y no causan envidia, no puede caer ahí nada. Y es por eso que, es interesante, pero por eso en las amuletos y en las cosas que usan para el mal de ojo, usan al pescado. El concepto del pescado es que los peces están tapados por el agua. Entonces, ¿cómo puede haber mal de ojo sobre un pez que no ves? Entonces, el concepto es que si eres una persona que no se ve, que la gente no sabe mucho de ella, que mantienes un perfil bajo, puede ser que no recibas estos sentimientos de envidia de las demás personas. ¿Por qué? Porque la realidad es que la gente es envidiosa, y el hecho es que el décimo mandamiento, de los diez mandamientos, nos dice que no envidiemos la propiedad de la otra persona, ni a su esposa, ni su casa. ¿Por qué lo dicen? Porque somos envidiosos. La realidad es que la Torah es muy clara y sabe de qué pie cogeamos. Entonces, es evidente que nos están dando un consejo de que mantengamos un perfil bajo. Por otro lado, en Masajet de Zahim, dice Raf, Raf es un Tanaíta, dice, el 99% de la gente que muere y que está en los cementerios, seguramente murieron por prematuro elemento de envidia y de Ainara. Permítanme un segundito. Perdón. Por lo tanto, pues como que esto ya suena muy drástico, que una persona como un Tanaíta, o una Moraita, que son los que escribieron en el Talmud, de repente nos digan que la gente muere por Ainara y que el 99% de la gente muere prematuramente porque alguien lo vio fuerte o porque alguien lo envidió. Entonces, es algo que debemos de considerar. Ahora, es importante para mí mencionar que no es un estándar oficial en el judaísmo creer en el mal de ojo. El hecho es que Maimonides, que podríamos decir que es el rabino más ilustrado y maravilloso de todo el medievo, él estaba muy en contra de que la gente fuera supersticiosa, de la que la gente pensara en esto, creyera en esto, que hablaran de demonios, de Sheidim, de cosas raras, metafísicas. Él realmente estaba completamente en contra de esto y podríamos decir que Maimonides hizo muchas cosas en su Mishnet Torah y en otros libros donde evidentemente separó al judaísmo de todas estas ciencias y de magias ocultas y realmente él salvó al judaísmo en algún momento de su desarrollo de no caer en una de estas religiones místicas baratas, por así decir. Esto es un tema importante porque no quiero que se queden con la impresión de, ah, ¿por qué dicen el Talmud y por qué dicen el Midrash? Esto es verdad. Estamos analizando qué sí, qué no y obviamente vamos a hacer un análisis mucho más profundo que esto. Por otro lado, dice el Talmud que nunca va a caer el mal de ojo en aquella persona que estudia Torah, que está firme, que está derecha, que está bien en su vida porque hay una historia también de un dantanaita que es Rabio Hanan que era muy bello y que cuando la gente lo veía decían ¡guau! No puedo creer qué hombre tan ilustrado y tan bello y tan esto y tan otro. Entonces una persona le preguntó ¿no tienes miedo de que caiga mal de ojo sobre ti? Y él dijo ¿cómo crees que va a caer mal de ojo sobre mí? Yo soy un hijo y un descendiente de Yosef Atzadik Yosef Atzadik es como los peces que tenían su lado oculto y que no caía el Ainara sobre ellos pero el hecho de que ¿qué tanto te puede afectar o no te puede afectar? También en este consejo nos dicen que sí hay pero que simplemente si tú eres una persona de bien, fuerte, fortalecida, positiva que estudias Torah no está sujeto a estas leyes metafísicas extrañas. La cultura popular definitivamente es súper supersticiosa y la realidad es que en el mismo Talmud hay segulot hay remedios para evitar el mal de ojo y dice cuando entres a una ciudad que es una ciudad muy grande y que la gente se te queda viendo y que te ven muy bien y que acá dice toma este dedo con este dedo esta cierra tus manos y di soy de los descendientes de Yosef Atzadik que no cae recae sobre ellos el Ainara y por otro lado esto nos llama mucho la atención que por un lado lo desmitifican y por otro lado lo mencionan y hasta nos dan segulot nos dan remedios para no adquirir esta fuerza maligna entonces básicamente también nos dicen que simplemente cuando lleguemos a un lugar que no lleguemos todos pomposos sino que lleguemos con nuestras reservas calladitos sin presumir mucho etcétera, etcétera entonces vemos una todo el tiempo un contraste entre si hay pero no creas puede ser pero no te va a pasar a ti entonces esto está interesante analizarlo y seguirlo analizando en la forma verbal común de expresiones típicas que tenemos los judíos muchas veces la persona dice ay te ves increíble nunca te había visto tan maravilloso y dices como diciendo que no caiga el Ainara sobre ti entonces ya hay la expresión que cuando te expresas algo bien de alguien y qué tal está tu mamá ay Blia Ainara está muy bien ¿por qué? porque es como crear una defensa contra el Ainara y esto parece como que está muy presente en tu vida y en Nidish yo lo digo porque mi familia viene de Europa decían Kei Na Inore como diciendo qué bonito está tu bebé decían Kei Na Inore que no le vaya a caer un mal de ojo entonces es muy interesante que esto se volvió casi casi de la cultura popular y es tan común como no tienen idea esto es parte del léxico diario de una persona que habla de esta manera el hecho es que pues yo creo que todos han visto todo tipo de remedios y cosas extrañas para evitar el mal de ojo desde el famoso ojito la pulserita de color rojo la manita el Hamse el Sion que es la estrella de David con diferentes escritos unos con pescado unos sin pescado unos con ojo otros con esto pero el hecho es que hay muchísimas fuentes y cosas decorativas y realmente es parte de la cultura y si es parte de la cultura sí vale la pena analizarlo vamos a seguir qué dice el Talmud y la Mishnah porque definitivamente nada más esto es una pequeña reseña y básicamente en el Talmud hay muchísimas menciones del tema del Aynara del ojo malo y va más allá el tema y nos dice no nada más es que una persona te ve mal y te desea algo malo eso es evidente que pues es desagradable que tengas un enemigo o tengas una persona que te envidia sino que inclusive gente cercana inclusive alguien que te quiere también te puede como que puntualizar un tema o envidiar un detallito y inclusive tú mismo te puedes como echar la sal como decimos en México como diciendo guau que bien me la pasé me salió todo increíble pum se me tronó la llanta quiere decir hay como elementos donde la misma persona está como feliz de su buena fortuna y feliz de lo bien que le ha ido y de repente nada más lo dice cuando cae una cosa negativa entonces es muy importante tener esto consciente porque yo creo que en todas las culturas yo vivo en la ciudad de México y yo veo que hay una cultura popular del ojo y también hay talismanes para el mal de ojo y hay el ojo del venado y hay las cositas rojas y los listones rojos que le ponen a una planta para que no se vaya a secar hay muchos elementos y obviamente pues coinciden definitivamente creo que una de las cosas que es claro es que si una persona se siente superior y se siente arrogante y está contando sus bendiciones y está galardoneándose y está constantemente presumiendo y elevándose de sus maravillosa fortuna eso definitivamente desde el punto de vista real despierta envidia de la gente ¿por qué? porque si tú estás muy bien y el otro no está muy bien pues el otro le va a venir una sensación de oye ¿por qué él está tan bien? o vas y te encuentras con un amigo y él le va increíble y tiene una familia preciosa y tiene una mansión y de repente dices oye pero íbamos juntos en la escuela y hasta yo era mejor alumno y mira qué bien la hizo él y yo mi casa tengo y rento quiere decir empieza la persona a ser un tipo de empieza a medirse con respecto al otro y definitivamente esto es no es nada esotérico quiere decir hay una lógica que si una persona está pasándola increíble y presume cada instante en Facebook que está viajando por todo el mundo y que tiene el mejor matrimonio y los mejores hijos y que está guapo y bello pues evidentemente habrá gente que diga ay qué envidia entonces la envidia ya entra en una emoción muy negativa una emoción y sabemos que esas emociones negativas bajas son las que se materializan porque realmente nosotros estamos en un mundo físico pero el mundo que precede este mundo físico este mundo se llama olama siah olama malhut el mundo que precede este mundo el mundo que está paralelo por arriba de este mundo de esta dimensión se llama olama yetsira y en olama yetsira lo que vamos a encontrar es que olama yetsira es un mundo de emociones entonces significa que las emociones precipitan lo que existe en este mundo físico esto es desde el punto de vista de la cabalá luriánica así lo entendemos entonces sabemos que las emociones de alta vibración como es la felicidad la risa el jefe de la compartir el amor el desmedido la bondad tremenda son emociones que se elevan y que se expanden pero estas emociones emociones de miedo envidia celos estas emociones son bajas y la energía baja se materializa entonces desde esta perspectiva no es algo tan esotérico como parece es algo real si alguien te envidia cuando algo sucede mal cuando hay una persona que la asesinan pues no van a buscar entre la gente que la amaba quien la asesinó sino van a ver quien la envidiaba quien le tenía coraje a quien maltrató entonces aquí entra un tema real emocional que tenemos que ponderar por otro lado pues evidentemente el que tiene y el que ve mal a otro también se está viendo es un daño que se hace a él mismo quiere decir no nada más está el daño que puedes hacer a la otra persona al envidiarla sino la envidia hace y corroe al que envidia entonces aquí estamos viendo que la envidia puede llevar a que la persona vea mal a alguien y esa persona pueda recibir algo negativo pero eso es lo de menos es mucho más interesante entender que la persona que envidia se está envenenando por lo tanto cuando dice en la Torah no envidies no está pensando en el daño que va a recibir la persona que está siendo envidiada sino el daño personal que tú te haces a ti mismo es enorme importante ahora vamos a hablar un poco del mecanismo de acción cómo se accionan estas cosas para que puedan suceder cosas malas cuál es el mecanismo de acción de la Inara básicamente cuando nosotros hablamos de Dios a pesar de que es erróneo decirlo pero asociamos a Dios siempre con lo bueno con lo eterno con lo constante y en general nosotros decimos que Dios es constantemente bueno y eternamente amoroso y que es misericordioso con la creación y que es benevolente porque sabemos que si no fuese así este mundo no existiría ¿por qué? porque somos seres que hemos fallado demasiado cada quien en particular y como humanidad en general somos bastante mediocres por lo tanto el hecho de que estemos vivos y que sigamos teniendo trabajo y comida y que sigamos teniendo un mundo donde vivir significa que Dios tiene mucha paciencia que nos ama mucho que nos perdona mucho y que tiene gran misericordia eso significa por lo tanto esto lo que va a suceder es que Dios es un constante dador un constante benefactor ahora resulta que una persona le da envidia que el otro está bien puede una persona sentir envidia porque él se esforzó y su amigo le fue de maravilla en el examen y él no le fue bien él se esforzó en un trabajo y no le fue bien y el tipo de enfrente hasta ni siquiera en un trabajo muy grande le fue de maravilla y wow quiere decir la envidia es parte de la humanidad y está ahí presente y ni modo hay que trabajarla es malo tenerla pero está ahí entonces resulta que cuando una persona tiene envidia no es que la persona dice lo quiero matar y quiero acabarlo no cuando una persona tiene envidia levanta lo que se llama el din y esto es un tema muy importante porque lo que está haciendo es que Dios está en un plan en un modo jesed y resulta que la persona que está envidia para y dice Dios acaso no merezco yo también esa fortuna Dios acaso esa persona de verdad es tan grandiosa para tener esa mansión y esa mujer guapísima quiere decir la persona pone a tela de juicio y mete din y bueno el din en general el din es un elemento muy importante en la creación porque el din permite que el jesed sea distribuido de manera correcta quiere decir no puedes hacer jesed discriminado a todo mundo indiscriminado porque tú le tienes que dar al que merece más y al que no merece menos simplemente no le puedes dar a todos tus alumnos que se saquen 10 le das 10 al que se esforzó al que trajo tareas y no le das 10 al que se pelaba las clases y se largaba todo el día y pura parranda quiere decir el din tiene una utilidad y el din es inherente en la creación pero el din finalmente levantar din es levantar la tensión de que haya juicio entonces significa esto significa que cuando la persona cuestiona por qué él no y el otro sí por qué él tanto y yo tampoco por qué él está sano y yo estoy enfermo empieza a ver este cuestionamiento se levanta el din o la geborá y definitivamente el din es una fuerza muy peligrosa porque tiene su lado bueno que es esto de la herramienta mediante la cual el geset se distribuye de manera correcta pero el din tenemos que saber que el din es la segunda sefirá geset es la primera quiere decir hay unidad la segunda sefirá es din y din significa que hay fragmentación este sí este no este quizá quiere decir el din permite la fragmentación el din permite la diferenciación también entonces cuando entre el din el din ordenado progresa bien pero el din es muy fácil que se vaya para más o para menos y definitivamente el din es una fuerza que no queremos experimentar nadie quiere ser llamado a juicio nadie quiere que le comprueben si pagó bien los impuestos nadie quiere que le digan las cuentas de cómo va su vida por lo tanto el din es un poco de temer el temor divino aparece en din el din fragmenta el din cuestiona el din exige y evidentemente el din rompe el flujo de la benevolencia entonces si todo estaba bien cuando la persona mete el din la persona está metiendo un elemento de cuestionamiento entonces lo que va a suceder es lo siguiente y quiero que lo vean conmigo yo prospero me va bien estoy de lujo despierto envidia porque no me cuide de mantener la cosa calladita sino que al contrario me exhibí en donde pude con los coches con todo genero envidia la gente cuestiona porque él sí yo no produce din y el din limita y afecta el flujo de bendición entonces estamos analizando el mecanismo de la Inara desde una perspectiva un poco más inteligente y no nada más pensar que cualquier persona por verme me va a dar fiebre y me voy a morir entonces acá estamos analizando una cosa metafísica un poco más profunda y un poco más seria el Pirkei Avot es una Mishnah es un tratado de Mishnayot la ética de los padres se llama en castellano y dice sé de los alumnos de Bilam y no de los de Balam entonces es interesante que dice sé de los alumnos de Abraham que tienen rasgos particulares y no seas de los alumnos de Bilam que tienen también ciertos rasgos particulares ¿cuáles son los rasgos particulares de los descendientes de Abraham que tienen un Aintof tienen un buen ojo te ven para bien son humildes y están contentos y satisfechos con lo que tienen este es un estudiante de Abraham alguien que sigue los las enseñanzas de Abraham no es genético simplemente es algo que aprendes estas buenas cualidades y se aprenden cuando ves tienes a tu papá que es una buena persona y a tu mamá que es humilde se vive en casa y en cambio dice que no seas de los alumnos de Bilam que que tenían mal de ojo Ainará eran arrogantes y codiciosos entonces esto ya nos habla de lo importante que es en este pasaje de la Torah el concepto de Ainará ahora vamos a hablar un poco de ese famoso ojo de Bilam hasta ahorita sabemos que Bilam es un profeta de Alcurnia quiere decir es un profeta que no nada más la Torah lo pone como el gran Bilam sino que ponen a Bilam a la misma altura que Moshe Rabbein y nosotros los judíos decimos no hay otro como Moshe la profecía de Moshe era perfecta quiere decir que Bilam tenía la misma raíz profética que Moshe con unas cuantas diferencias Moshe se hizo el profeta más grande quiere decir no nació siendo profeta en cambio Bilam sí nació siendo profeta esto es un tema muy importante quiere decir uno aprecia más lo que trabaja por él que y desarrolla que lo que naces porque entonces él ya se daba de ahora es interesante que cuando lo llaman para maldecir al pueblo de Israel dice yo encantado de ir pero yo no puedo decir nada que Dios no me permita entonces él lo que estaba tratando de encontrar con este elemento es de encontrar cómo hacerle que Dios le permita maldecirlo porque él como no es nada más yo te deseo lo peor no el concepto de un profeta es que un profeta es un canal de luz y es un canal de bendición no puede ser un canal de maldición entonces él estaba tratando de encontrar cómo fallar al pueblo de Israel o cómo encontrar algo grave en el pueblo de Israel para ahí meter su veneno es interesante que habla de Dios como su amo y por otro lado es una persona vil y despreciable y maldita y esto es un tema muy importante porque la gente dice es que es difícil entender que existe libre albedrío la gente se atora con el tema de libre albedrío nos atoramos con el tema de libre albedrío pero dice la Torah que todo está Yedéi Shammai todo está en manos del cielo excepto Yedéi Shammai esto significa que tú puedes estar conectado con Dios pero no porque estás conectado con Dios tú eres bueno o eres malo Moshe está conectado con Dios y era increíble era un Nevedashem era una persona humilde maravillosa que hizo la palabra de Dios al pie de la letra pero Vilán tenía su libre albedrío y Vilán tenía este poder magnífico pero ese poder se puede usar para mal y esta es una realidad con la que nosotros vivimos en este mundo el mundo superior en la dualidad quizás no existe como existe en este plano por lo tanto pues básicamente hay un análisis muy interesante del ojo de Vilán cuando hablamos de Ainara ojo maligno no hablamos ojos malignos hablamos de uno singular entonces esta es la primera pregunta que nos hacemos ¿por qué el mal de ojo no es el mal de ojos? tenemos al final de cuentas dos ojos entonces este es un este es un indicio muy interesante para entender quién es Vilán de entrada dicen que Vilán nada más tenía un ojo que un ojo no le servía y que nada más le servía el ojo izquierdo ustedes saben que en en cabalá el izquierdo es el siniestro nosotros cuando hablamos de un siniestro estamos hablando de lo izquierdo porque es el din entonces quiere decir que Vilán no tenía habilitado el ojo del jesed a lo mejor se le tronó o a lo mejor estaba ciego o a lo mejor no lo usaba o lo tenía atrofiado o tenía una enfermedad que no venía con su lado derecho o simplemente significa que su vista porque uno pone la mirada a lo que quiere ver tú puedes ir a un lugar y decir qué lugar tan lindo y otra persona ve lo negativo y dice qué lugar tan terrible y están en el mismo lugar por lo tanto el concepto de un solo ojo en este caso implica que él nada más veía con el ojo del din él no veía con el otro lado él no veía no tenía la capacidad y la finura de ver para bien nada más veía para mal es como cuando una persona nada más ve lo mal que es algo hay gente que es increíble pero yo lo oí de un rabino de la comunidad que dijo hay gente que es mariposa que va de flor en flor y va llevando el polen de flor en flor de maravilla preciosa pero hay gente que es como una mosca que va llevando excremento de lugar en lugar y tú dices van a los mismos lugares frecuentan las mismas personas y uno es amado por todos porque está enfocado en lo bien en el jefe te está juzgando para bien y el otro nada más está viendo qué está mal y qué se echó a perder y qué la parte amargada de la cosa entonces aquí es interesante ver que Vila es evidentemente una persona que ve parcialmente y eso es parte del DIN como explicamos la fragmentación la parcialidad la descontextualización genera el mal y ahorita vamos a hablar de esto por otro lado hay un ojo que es el ojo no físico que lo llaman el tercer ojo no es un ojo físico que ve objetivamente el color y la escena sino es ese como sexto sentido que gente tiene desarrollada y aparentemente él tenía un gran ojo desarrollado y obviamente como él era malo porque él decidió ser malo pues lo aplicaba para mal lo que estaba tratando de hacer Vila con toda su estrategia de que yo no puedo hacer nada que Dios no quiera yo no puedo hacer nada que Dios me oponga Vila intentó tremendamente ver subir es increíble pero la Torah nos dice que se fue a muchas montañas y que se fue a esta localización y después se subió a otro lugar tú dices pero ¿por qué? si quieres echar un mal de ojo pues quédate en un lugar alto y echa el mal de ojo y ya vete a tu lado a dormir no él iba de un lugar y aquí no veía iba a otro lugar aquí tampoco puedo el rey Balak estaba desesperado y en cada lugar que iba ha sido un sacrificio al final sacrificó hizo siete sacrificios hizo imagínense el dinero que gastó y los altares y todo iba de lugar en lugar y no podía y la cuestión es ¿qué estaba buscando en estos lugares? ¿y por qué no podía? y esto es una una cosa muy interesante básicamente cuando alguien tiene Aintov cuando alguien tiene un buen ojo cuando alguien quiere ver bien a alguien lo ve en todo lo ve completo ¿por qué? porque siempre ver el todo te permite ver el mal en su contexto y normalmente cuando alguien ve todo normalmente la gente tiene cosas mucho más buenas que malas el problema de la Inara es ver fragmentadamente es nada más ver ese detalle es como decimos ver la mancha del mantel tienes un mantel precioso blanco tienes una manchita viene una persona y te dice está sucio tu mantel ¿por qué? porque tiene una gota que nadie ve pero ¿qué estás viendo? están viendo los dos el mismo mantel pero uno lo ve perfecto y el otro ve el defecto por lo tanto el AIN TOF es contexto y el AIN ARA es descontextualizar es fragmentar por esto esas imágenes donde vemos un espejo perfecto y vemos un espejo roto la imagen que proyecta el espejo roto obviamente fragmentada y la imagen que proyecta el espejo perfecto es fidedigna cuando en la Torah dice que BILAM levantó la mirada quiero traer un concepto que a mí me parece fascinante en el Talmud en Masejet Berajot obviamente casi todo lo que habla de AIN ARA y AIN TOF y habla de BILAM tiene está incontenido en el libro de Berajot de bendiciones porque lo que estamos tratando de explicar es que si hay bendiciones si alguien te puede desear el bien y te puede desear que tengas salud y puede rezar para que tú vayas bien entonces también debe de haberlo puesto puede haber alguien que intente dañarte quiere decir no nada más podemos creer en el color rosa también hay otro lado entonces es muy interesante lo que les voy a leer esta Gemara en el Talmud Masejet Berajot en el Amut 7A nos dice la siguiente cosa que estaba tratando de hacer BILAM primero que todo BILAM estaba tratando de encontrar fallas en Israel él estaba viendo donde había un hoyo donde había basura donde había inmoralidad donde había un problema para ahí meter su veneno obviamente así trabaja el mal el mal siempre trabaja buscando tu debilidad el mal no te va a atacar en lo que tú eres grandioso y fuerte siempre el mal te va a atacar en donde estás débil en donde tienes un defecto en donde tienes una inseguridad en donde estás con tu baja estima siempre el mal va a buscar oportunistamente una debilidad tu vulnerabilidad y este es un tema fascinante pero ya lo trataremos en otro momento otro tema entonces él estaba buscando eso estaba buscando lo mal para ahí meter su veneno eso es exactamente lo que significa es como estaba buscando el talón de Aquiles estaba buscando donde atacar donde haya vulnerabilidad esta es una táctica muy importante del mal y otra cosa que estaba buscando Bilam estaba buscando lo que se llama en hibrid rega esa palabra rega es una palabra muy común hoy en día en Israel que significa un momento cuando alguien te llama y te dice ven rega un momento que estaba que dice el rega que es el rega el rega obviamente es un momento y también es fragmentación quiere decir él está buscando algo siempre el mal es fragmentación siempre el bien es unión pero que es este momento entonces hay un en Masejet Brajot en Masejet Brajot dice que Dios enoja es una emoción que Dios tiene el enojo y el hecho es que en las trece en las trece cualidades de misericordia divina la tercera es que significa que se enoja tardíamente quiere decir no es como nosotros que nos enfurecemos sino él tiene mucha paciencia y aguanta y aguanta y aguanta pero si se enoja entonces hay un tema que dice en esta página del Talmud dice ¿cuánto dura la ira de Dios? y dice la ira de Dios dura un rega ¿cuánto dura un rega? y está muy está muy loco esto pero dice un cincuenta y ocho ochocientos ochenta y ocho de una hora quiere decir es una medida de tiempo que tú dirías ¿qué es esto? como un un momento bueno ¿por qué por qué es importante esto? porque dicen que Bilam el malvado sabía y conocía exactamente el momento en que Dios se harta de la creación quiere decir en algún momento del día Dios dice ya estoy harto bueno Bilam sabía ese momento y quería agarrar es juntar la falla que fragmentación en el pueblo con fragmentación en el tiempo encontrar ese momento y entonces ocupar esa energía de fragmentación y de hastío para que ahí pueda meter su veneno muy interesante pero entonces ve y se sube a un monte y se sube otro monte y se sube un tercer monte y que ve Bilam y ahí estaba Laca atrás de él matando animales y haciendo sus altares y los animales estaban dedicándolos a Hashem quiere decir es una locura porque no es un enemigo de Hashem es un enemigo del pueblo de Israel que también es un enemigo de Hashem pero quiere usar Hashem para salirse con la suya porque sabe que Hashem es el nivel más alto de todo entonces vean lo paradójico que es es que se sube en el monte y cuando se sube en el monte que ve esta estructura no sé si lo entienden pero esta me pareció fantástica la que tenemos porque lo que estamos viendo acá es la el Mishkan el tabernáculo los campamentos de los el campamento de las tres familias levitas y tenemos tres tribus acá en el este tres tribus en el norte tres tribus en el oeste y tres tribus en el sur cuando él vio esto él no vio un lugar tirado feo horrible donde la basura y los baños y todo sea un caos recuerden que están viajando en el desierto no es que es una ciudad estructurada así como como Nueva York o como París no 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 está viendo esto qué líneas de Nazca ni qué líneas de Nazca está viendo esto y dice wow qué orden qué orden y se va a un lado y dice tiene que haber algo mal y va acá y no lo ve y va acá y no lo ve y está buscando esa fragmentación y no la ve entonces es increíble obviamente el pueblo de Israel ni estaba enterado de lo que está pasando ellos estaban ahí haciendo lo que tenían que hacer que está bien porque estaban manteniendo este orden lo que llamamos Tikún lo que llamamos una unidad lo que llamamos una un orden dentro de la unidad esta estructura se llama el Mahané o el campamento entonces lo más increíble de todo es que finalmente se llena de inspiración Balak está ahí chupándose los dedos a ver qué porquería le sale de la boca y le sale la mejor bendición de toda la Torah esa es una historia impresionante básicamente el proclama cuando dice un oráculo es su profecía y distesa es la palabra de Bilam Ben Beor la palabra del hombre con el ojo iluminado así dice la Torah es la palabra de alguien que oye los dichos de Dios que tiene una visión del todopoderoso que cayó en un trance meditativo con penetración mística cuán buenas son tus tiendas Yaacov tus tabernáculos Israel dice se extienden como manantiales como jardines junto al río son como aloes que Dios ha plantado como cedros junto al agua su casilo rebosará y sus cosechas tendrán agua abundante cuando su reino esté establecido su rey será más grande que Agag puesto que Dios los sacó de Egipto ellos son como su máxima expresión de fortaleza Dios devorará a las naciones enemigas triturando sus huesos y atravesándolos con sus flechas Israel se agazapa yace como un león como un león imponente ¿quién nos hará provocarlo? aquellos que lo bendigan son bendecidos y aquellos que los mandigan serán maldecidos lo digo honestamente se me puso la piel sensible ¿por qué? porque esta maldición esta bendición es la más bonita de toda la Torah y salió de la boca de este serpiente Bilam esto es tiene una lectura muy importante la lectura es que en todo mal hay un bien quiere decir muchas veces preguntamos ¿por qué Dios creó esto? ¿por qué Dios creó esta persona malvada? ¿por qué Dios permite que esta persona viva acá? en todo mal hay un bien y Bilam puede ser que sea una persona terrible como lo es pero tiene un elemento y ese elemento es lo más valioso y por eso Dios lo creo ¿qué nos queda de análisis? lo que nos queda es entender que si existe una si existe una posibilidad de despertar el din la fragmentación la envidia el odio también debe de existir la posibilidad de una íntoba un ojo bueno y así como el hay 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 nara significa la inara se pegan las maldiciones que significa crear daño o parar el flujo divino o cuestionar el flujo divino que está recibiendo esa persona pero si existe eso significa que también existe la íntoba significa que también hay un buen ojo que también hay bendición que cuando viene tu hijo cuando estás con tus alumnos puedes bendecirlos puedes bendecir la comida puedes bendecir a Dios por tener la vida que tienes puedes bendecir a la gente que te beneficia y por lo tanto esto es una cosa muy importante porque de aquí si surgen muchas cosas que si están basadas en la laja en ley hasta ahorita hemos hablado de cosas que caen más en el estado metafísico cabalístico místico hay mucha gente muy muy racionalista que dice yo no creo en nada de esto ni creo en las bendiciones ni creo en las maldiciones pero lo que sí podemos decir es que desde 100% la Torah tiene preceptos que nos obligan a juzgar bien a las demás personas quiere decir muchas veces tenemos coraje por alguien o tenemos envidia por alguien o tenemos desprecio por alguien o simplemente tenemos apatía por alguien cuando tú ves una cosa que te parece que está mal la Torah te dice no seas ligero a la hora de juzgar juzga para bien es lo que se llama half's hood dale a la persona el mérito de la duda de que a eso que estás viendo no es malo que quizás lo está haciendo por otro motivo que tú no conoces y esto es un tema muy importante porque somos muy ligeros muy canijos en cómo juzgamos a las personas y cuando la persona se programa y Dios te dice juzga para bien quiere decir que a pesar de que tú ves una escena que se puede prestar para mal siempre da el beneficio de la duda de que es para bien en sí juzgar no es bueno en sí este hecho de juzgar y ponerse como un juez a ver si este está bien y si este te cae bien y si este llevó bien su vida y si este está bien y el otro está mal es una actividad que es negativa porque en general juzgar y más si no eres un juez es sacerdín entonces quiero enfatizar la importancia la Torah nos dice el énfasis tan importante de juzgar tratar de no juzgar cuando juzgamos tratar de juzgar para bien es muy difícil juzgar a los otros mientras tú no te pongas en los zapatos del otro porque muchas veces es muy fácil y muy frívolo decir hay muy mal esta persona lo que hizo pero si tú hubieras estado en esa situación a lo mejor serías igual o peor por otro lado no se debe juzgar solo el juicio siempre tiene que venir de más personas porque una sola persona es muy subjetiva y necesitas de más criterio y de más contexto para poder hacer un buen juicio y por otro lado es interesante que ni siquiera es bueno contar ni tus bendiciones ni contar lo que el otro tiene porque despiertas el din y el din normalmente hay que tenerlo tranquilo en este momento me despido de ustedes ya llegamos al tiempo de decir adiós time to say goodbye los invito voy a tener el día 9 de AF el día 9 de AF no sé si saben pero es el día de luto profundo del pueblo de Israel es un día negativo realmente es un día negativo que tiene un potencial de volverse muy positivo y va a ser el día 7 de agosto domingo 7 de agosto que es el día 9 de AF que es un día de ayuno y como ya he venido dando algunas clases especiales amplias vamos a hablar del mal desde la perspectiva mística hebrea en el contexto del 9 de AF así que cualquier persona que quiera me puede contactar estoy estoy me pueden buscar en cualquier lugar y pueden inscribirse por otro lado recomiendo muchísimo a las personas que tienen dudas de Tikun dudas de cómo resolver algunas cosas de su vida de entender un poco cuál es tu nombre cuál es tu energía con la que naciste cuál es tu parasha que consulten vía este correo a la persona que es experta en este tema y pidan una cita es un servicio que ofrecemos que es muy interesante y complementario para para nuestro Tikun y nuestro mejoramiento y ante todo pues quiero siempre agradecer su presencia porque este canal es una vínculo perfecto entre maestros alumnos y como dice la Mishnah en Pirkei Yavod aprendí mucho de mis maestros pero aprendí más de mis alumnos así que nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por su atención por su presencia por su preferencia y por sus donaciones créanme que las donaciones son muy útiles para que nosotros podamos seguir produciendo clases muy buenas con un muy buen nivel de internet y de ejecución y así poder seguir ofreciendo a su amable atención y pues es una forma de vincularnos recibiendo su ayuda así que pues eso es todo por hoy espero que esta clase sea para ustedes una clase de de iluminación una clase de reflexión una clase que nos que nos haga ver la vida con un ojo más positivo saber que nuestra vista y nuestras emociones influyen mucho en cómo baja la energía divina y por lo tanto pues crecer y seguir mejorando como seres humanos así que bueno les saludo cordialmente un cordial shalom que tengan shavua tobu meboraj y nos vemos próximamente en la próxima transmisión de Shomrim Laboker gracias que estén todos muy bien shalom